si un hombre se aleja haz esto y volverá a ti 7 pasos para que un hombre vuelva enamorado bien lo primero que debes de saber es que esto para va para hombres que estás conociendo o bien hombres que estás tipo de rollo no vale en el caso de exparejas es un poco distinto lo claro porque un hombre se puede alejar de ti hay dos posibles razones la primera es que haya sido una chica demasiado fácil no olvidemos que los hombres siempre tienen un espíritu de conquista antes eran cazadores y la mujer tenía otro rol la mujer no tiene el rol de cazar y esto es así no es machismo que es así vale las mujeres no van persiguiendo a los hombres o al menos de forma habitual no se va persiguiendo los hombres por eso un hombre que es perseguido se agobia porque su rol es el de perseguir no el de ser perseguido cuando tú eres demasiado fácil un hombre puede ser puede perder el interés no siempre ocurre pero si te ha ocurrido que sepas que una de las razones puede ser ésta no debes ponerle a un hombre las cosas muy fáciles porque no lo va a valorar al menos que tú tú seas una mujer estupenda espectacular independiente con muchas amigas que los otros hombres están detrás de ella vale pero no suele ser el caso si una mujer normal incluso solamente atractiva y eres demasiado fácil un hombre puede perder el interés esto en el pasado me ha pasado hasta mí que conoces una mujer lo ves todo demasiado fácil y piensa que un hombre le choca porque lo normal es que las mujeres pongan barreras y él tenga que espabilarse un poquito incluso todos los hombres están acostumbrados más o menos a recibir rechazos imagínate cómo es esa psicología del hombre cazador 2 tu carácter no le gusta hay mujeres que hablas con ella y dices joder a ver qué hago al llegar a casa me bebo ácido me pego un tiro porque esta tía me está desesperando si tu carácter no le gusta es por eso que un hombre se aleja en ese caso hace un ejercicio ejercicio de introspección y piensa que ha podido fallar en tu carácter para molestarle seamos honestos vivimos en un mundo que las mujeres son muy creídas pero una barbaridad yo he conocido incluso clientas que me hablan de una forma que dices a ver pero tú bar simpson donde me vas quién cojones te crees que eres sólo porque te has operado las tetas te crees que vales algo vales una puta mierda por eso encuentras hombres de mierda porque lo que transmites es lo que te llega si no se va con humildad sólo se encuentran mierdas y árboles caídos y esto es así y fomenta que una mujer tenga un mal carácter que vaya de querida yo sinceramente yo cuando he conocido una mujer y me ha venido el rollo es que todos los hombres son iguales es que no sé qué es que venga vete a freír espárragos una tía que te intenta demostrar así algo es cansina y además lo ves por su carácter que va de sobrada una vez declarado esto debes saber cómo hacer que un hombre vuelva a ti y enamorarlo primero corrige lo que haya sido si eres más fácil con cartucho de la nintendo corrígelo si tienes más mal carácter que la novia de chucky corrígelo uno no le persigas ni le busques deja que ese hombre vuelva a ti normalmente si ha sido lo de fácil ese hombre seguro que vuelve te habla quiere saber cómo estás vales como para testear ostras ya no es tan fácil a ver qué pasa si es de mal carácter nos ayudaremos en el paso número 2 utiliza fotos de perfil atractiva y estados de perfil atractivas tanto en facebook como en whatsapp las mujeres tenéis una gran ventaja y es que los hombres son mandriles son gorilas con la banana siempre en la mano es decir van más salidos que un puto piano tu nombre le has podido caer mal que si no le haces caso le ignoras pasa una semana dos y de repente pones fotos de perfiladito cañera sin parecer una prostituta leprosa que me refiero que joder una cosa salir sexy las fotos y en la otra que joder si pongo el ojo más a la derecha se te ve toda desnuda tampoco hay que pasarse se puede ser sexy siendo femenina y siendo una mujer elegante sin necesidad de estar enseñando y todos los pezones que eso es innecesario es decir tú empieza a poner fotos estados que se te vea bien que no te quede muy egocéntrico que de un poco disimulado aunque seando siendo sinceros a la mayoría de los hombres mientras salgas tú y se te vea y potente no les da igual que parezcas egocéntrica y tal la verdad es que son un poco tontos con esas cosas pero también hay que entenderles les cuesta más ligar o se tienen que mover entonces eso como que no paran mucho cuidado pero en definitiva entonces esos pasas de él y te pones fotos provocativas y que estén bien y ese hombre es segurísimo que te vuelva a contactar aunque sea para sondear o que le has provocado pero los hombres es los hombres son así se provocan hasta con un trozo de plátano 3 no seas una chica fácil lo hemos dicho antes pero lo vamos a aclarar aquí no estés persiguiéndole no estés detrás de él sobre todo si quedas con él no me seas melón no te acuestes con él no te estés acostando como quien va a la basura a tirar la basura tú tienes que poner en la mente que sólo te acuestas con tu pareja o un hombre que se lo ha ganado si tú haces eso contactas ese hombre y a la semana te acuestas acuéstate y vámonos es que no ha servido para nada lo que hemos hecho ese hombre te tiene que valorar si no te valora no te va a considerar potencial pareja o una mujer con la que estar así que no seas fácil ni estés de perseguidora déjate perseguir también un poquillo que no va a explotar el mundo 4 ese hombre en cierto modo no en cierto modo no te tiene te tiene que respetar por mis huevos en almíbar que te tiene que respetar y hasta admirar un poco y eso cómo será bueno si le vas persiguiendo diciendo lo guapo que estando detrás de él como un zombi mucho no te va a respetar seamos sinceros es así pero si ve que tú tienes una vida social que haces tus cosas que trabajas que no estás en casa tirado todo el día viendo sálvame de luce vale ve que eres una chica que se mueve ese hombre te va a tener más respeto que si sabe que se llama hoy aburrida de mierda que haces esta tarde no sobre todo si ve que bueno esto te lo diré más adelante que si no te estropeó la sorpresa pues eso que ese hombre te pueda respetar y admirar y no de mujer que sabe que haces así y que no tienes nada o que si no quedas con él es porque no quieres no porque tengas una vida cinco debes dejar de ser una necesitada muchas mujeres son necesitadas cuando un hombre huele tu necesidad se ve se ve la desesperación como te lo comes con los ojos como estás con ansia viva de la carne y al rojo vivo de poder quedar con él aunque sea para para esnifar sus suspiros y esto se nota un montonazo porque cuando le ves se nota que te haces lo que dices es diferente estar ocupada a hacerse la ocupada y estas cosas se notan tu vida tiene que ser no debe aparentar porque ese hombre lo va a notar no seas una necesitada no vayas esperando que te den migajas de pan valorate un poco tengo un poquito de autoestima no puede ser que haya hombres que lo rechaces a patadas y en cambio todo otro te tenga atrapada que ni te respeta ha pasado de ti y estás allí como un mendrugo de para ayuda por favor ayuda ayuda a un besito por un besito por favor es que hay unas las mujeres cuando se obsecan con un hombre están de golems de necesitadas joder es que parece que salen se les hayan caído todos los tornillos al suelo y estén haciendo una barbacoa con ellos porque es que es alucinante no seas necesitada de ese hombre piénsalo fríamente a ver tampoco es el hombre de tus sueños piénsalo fríamente qué pasa te ha hecho un polvo y te ha gustado o ves que es atractivo y yo haya para mí pues no te obsequies tómate las cosas con calma piensa que él también te tiene que ganar no vayas del rollo que te dice hola y tú tirarías arrancaría la camisa y lo ofrecerías de ofrenda al rey budista pues con tranquilidad que no se te vea desesperada por él porque estar desesperada con un hombre es igual a que ese hombre se aleje de ti 6 cultiva un cuerpo fitness cultiva un cuerpo fin es un buen cuerpo si tienes cuerpo zapatilla pues es normal que no le puedas provocar mucha físicamente y recordemos ya has conocido ese hombre ahora quieres atrapar y los hombres son muy visuales pero mucho exagerado cultiva un buen cuerpo mejora lo y cuando te vea ya sean fotos o quedando contigo va a flipar sorprende le y si ya lo tienes pues mejor pero recuerda los hombres son muy visuales cuanto más mejor es tu cuerpo más posibilidades tendrás de que te haga caso eso sí no lo es todo porque si cultivas un cuerpo buenazo y te mira y ya les sacas le restrega la vagina por la cara pues va a perder otra vez el interés ese cuerpo hay que amortizar lo hay que saber manejarlo no ofrecerlo como si fueran cacahuetes se me va un poco la castaña sí 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 me han perdido o sea que se le ocurre también que no se te vea necesitada aprovecha y potencia ese cuerpo no es tener ese cuerpo y lo va resergando contra su cara no tienes ese cuerpo y que se lo gana el muy mamón que se le ocurre no vayas de ofrecida 7 que vea que otros hombres te quieren y te desean que tu facebook tenga likes comentarios que si vas por la calle con nadie que vea cómo se fijan en ti quizás te puedes poner un vestido sexy como digo sin ser exageradísimo como he dicho antes los hombres como que no se dan muy mucha cuenta de eso si es muy exagerado o sea que si ve que otros hombres te miran eso le despierta su instinto de protección hacia ti de valorar más cuando un hombre ve que una mujer es deseada tiene es más propenso a querer estar con esa mujer y yo lo he visto incluso de mujer y de mujer y ego es descartar una chica y cuando ven que otro la quiere como un niño pequeño le hace más caso y es una herramienta que puedes utilizar junto con las demás para que un hombre que se ha alejado vuelva a ti y se enganche si haces todo bien seguro pero seguro que ese hombre se engancha a ti si quieres saber cómo un hombre se engancha a ti como enamorado a la perfección te recomiendo mi audio curso de cómo conseguir pareja lo encontrarás verdadera lo encontrarás en verdadera seducción puntocom en el apartado audios y si es tu pareja o lo está haciendo te recomiendo mi libro digital cómo dominar a tu pareja en verdadera seducción puntocom en el apartado ebooks y también el apartado coach me puedes contratar como coach una cosa te digo recuerda suscribirte a este canal dándole a la campanita para que te avise de mis nuevos vídeos y por favor coméntame qué te ha parecido tu opinión el caso que tienes con nombre para que te pueda responder y ayudar darle al like y nos vemos